Cuando dices, seguramente tu selección tiene mucho que ver a lo que me dedico, pues efectivamente el cine está presente y no lo puedo olvidar, pero es verdad que he decidido irme más hacia otro campo, que es el de, a partir de una película, que es la película final, que planteo al final, que es la película de Roy Anderson, una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, de título tan maravilloso, pues esta película me hizo pensar en muchas cosas sobre nuestra sociedad actual, pero sobre todo desde el planteamiento que tú me hiciste, que es Nudos, es un programa que corre en paralelo a la programación que yo he planteado en torno a los estimulantes modernos, y entonces, ¿qué enlace puedo encontrar yo con los estimulantes modernos? Es un tema que no he tocado demasiado. Hace muchos años, cuando fui becaria en el Museo de Antropología, hice un estudio sobre una fábrica de chocolate del siglo XIX, y allí se quedó hace mucho. El caso es que desde ese planteamiento del juego, un poco la imagen en movimiento, la sociedad actual, los estimulantes, pues se me ocurrían muchas cosas. En realidad apareció Maya Deren, cuando me metí en la selección de audiovisuales, vi que tenéis toda la colección de las películas de Maya Deren en DVD, que se editaron en Revoir y en otra editorial, Mystic Fire, y entonces hay uno de los DVDs que se llama Divine Horseman, y lo he seleccionado porque es esa película que Maya Deren no pudo hacer, es la imposibilidad. No podemos tener tampoco las, no vamos a ver las pelis de Munis, y vamos a ver estas imágenes de Maya Deren, que ya no quiso que se vieran. Es verdad que quizá, si no hubiera querido del todo, a lo mejor las habría destruido, y sin embargo las guardó, las conservó. Es una película que, bueno, cuando la veamos, va a ser, a mí me da un poco de pudor ver esas imágenes. ¿Por qué? Porque, bueno, es un documental que ella intenta hacer sobre Haití, y sobre, vamos, sobre los ritos vudús y las danzas ritualistas en Haití, y que empieza a investigar en los años 40. En el año 47 recibe una beca de la Guggenheim Foundation, que era increíble que tuvieran esta beca, y sobre todo para un proyecto así, que tenía un carácter antropológico y etnológico muy potente, pero ella sentía el peso de lo artístico en ese trabajo, y aunque de alguna manera ya tenía esa visión puesta en otro tipo de acercamiento, al cine en este caso, bueno, pues decidió pedir esta beca a Guggenheim, se la concedieron, y entonces realiza varios viajes a Haití, y ella graba lo que está viendo. Bueno, pero al final, cuando tiene que dar forma y tiene que montar ese material, se da cuenta de que no puede, de que realmente, si ella quiere ser honesta con todo lo que ha vivido en Haití, y lo que ha experimentado en Haití, no puede hacerlo a través del cine. Esa imposibilidad del lenguaje, que al final es como, porque lo entiende, fijaos, antes de los estudios culturales, antes de meternos a analizar el colonialismo y tal, ella entiende que usar el cine como lenguaje para contar eso, es un acto de colonización, y entonces decide contar su experiencia y todo lo que ha aprendido, a través de un relato de tipo antropológico, que es un libro, sin más. Entonces esas imágenes sí que tienen una carga antropológica muy fuerte, y es un poco el punto de partida. El punto de partida también tiene que ver con la danza, con ese tipo de movimiento, el objeto del siglo, que es un texto que le es un psicoanalista, esto me encantó porque Mayader, en su padre, era psiquiatra, y en un momento determinado decidió que no le interesaba para nada el psicoanálisis, que es más, que aborrecía este tipo de lecturas, y entonces me encanta haber traído también esto, ya que estamos mostrando las imágenes que ya fui incapaz de montar y tal, bueno, pues apoyamos también, no es apoyar nada, es simplemente dejar unas notas que apunta Wachman, a partir de la película Shoah de Landsman, sobre la posibilidad de ver, y qué hace el cine, entonces, ¿qué estamos viendo en Mayader, no? Entonces, bueno, me parecía interesante también traerlo y rescatarlo como uno de los objetos de Ubik, Pasolini. Quería mostrar algunas imágenes o de la rapia o de la orestiada africana, apuntes para una orestiada africana, pero ese material no estaba en Ubik, sin embargo, en Ubik sí que están las cartas luteranas, este libro, y en las cartas luteranas hay dos fragmentos que me parecieron maravillosos para, maravillosos, me parecieron interesantes para seguir uniendo estas líneas delicadas entre una selección y la otra, y son, uno es sobre la artesanía y el acto de tomar el té, no tanto desde ahí, sino desde el lenguaje, que se titula Somos dos extraños, lo dicen las tazas de té, y luego contaré por qué en la presentación, y el otro es una reflexión que hace sobre la droga, aquí estamos hablando de estimulantes modernos, no es droga a la que se está refiriendo Pasolini, pero creo que está bien traído, es la droga una auténtica tragedia italiana, y me encanta la aproximación que hace de su propia lectura desde los años 70, y va por dos líneas que también apuntaré luego. Además, este artículo suyo sobre las luciérnagas, es un artículo bastante pesimista, es casi como un cierre y justo nueve meses después de escribirlo, es asesinado en la playa de Hostia. Quería, al mismo, bueno, el origen de este artículo está en una carta que escribe un amigo suyo en el año 41, en el que habla de danzar, curiosamente, otro hilo así, como el humo, pues otro hilo más, que se relaciona con Maya Deren, y luego veremos con el último nudo que planteo, pero bueno, es más tangencial esta relación. Pero sobre la desaparición, viene Didi Huberman, que es como el punto positivo de toda la selección que he hecho, y habla de la supervivencia de las luciérnagas, en un ensayo muy lúcido, en torno al pensamiento y al planteamiento que hace Pasolini, su pensamiento político sobre el fascismo en Italia, que está pasando con la socialdemocracia, y sobre todo se lo lleva a una percepción muy triste de hacia dónde va la sociedad, que es la sociedad del capitalismo y el consumismo exacerbado, entonces habla del consumismo como un fascismo más. Entonces, esta parte es la que vinculo, y también pensando un poco en una hebra más de humo, en la trilogía de vida, que justo es casi como el testamento fílmico de Pasolini, esa trilogía que hace en el 71, 72, 75, con el de Camerón, con esa propuesta, y damos un paso más para hablar de la sociedad actual, que era el punto de partida que os decía, que es el de llegada en realidad, que es la película de Roy Anderson. La película de Roy Anderson cierra su trilogía de la vida también, y es una trilogía que comienza en el año 2000, después hace otra película en el año 2007, que tampoco, bueno, estas pelis no están en Ubic, no están editadas en España, están solamente Cameo ha editado dos, esta que será una donación para la biblioteca Ubic, y la anterior, que se llama La comedia de la vida, es la otra que sí que ha editado Cameo en España, están estas dos. La primera se llama Canciones del segundo piso, y bueno, pues él, con su peculiar visión de la sociedad actual, del cine, y desde un punto de vista bastante cargado de humor, bueno, pues hace su planteamiento sobre cómo está la sociedad actual. Y en relación con esta película, he elegido un ensayo, que se llama La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, ya me ha dicho en ECA que, bueno, que aquí habéis manejado este texto, y está muy bien porque lo que hace es una reflexión sobre cómo está la sociedad actual, en qué momento estamos, a partir de la idea de que estamos viviendo una era neuronal, y esa era neuronal es la de las enfermedades neuronales, pues la depresión y tal, y vuelven a aparecer los estimulantes, pero ya es un paso más, ya no son estimulantes ni drogas, ya son, es dopaje, hablamos directamente de dopaje, de esas sustancias químicas que nos hacen mejores. A un deportista batir récords, a un cirujano poder concentrarse durante muchas más horas en el quirófano, y esa reflexión de cómo hemos llegado hasta ahí, que es, bueno, pues del paso de una sociedad de la vigilancia a una sociedad del superrendimiento, entonces ese cansancio que experimentamos, porque ya no tenemos a alguien que nos obligue a hacer algo, como en Bartleby, que también es otro de los libros que he seleccionado, preferiría no hacerlo, que es un, bueno, pues acompaña, está muy bien porque es el relato de Melville, de 1855, pero va acompañado con tres ensayos actuales, uno de Deleuze, de Agamben, y de José Luis Pardo. Me encanta la aproximación que hace Deleuze a la idea de preferiría no hacerlo, y lo que implica, y quién era Bartleby, y lo que puede significar, dice que, bueno, que menos simbolismos, que menos lecturas mesiánicas, y que más literalidad, si queréis, que es lo que está planteando Roy Anderson en su texto, entonces de Roy Anderson en su película. Cuando se habla del cine de Roy Anderson, de esta película en concreto, pues se habla de, que es esa pareja, que también veremos en algunas de las secuencias que he seleccionado, pues esa pareja de vendedores, de artículos de broma, artículos para hacer reír a la gente, esa pareja serían casi como un trasunto de Don Quijote y Sancho Panza, y yo sí veo que quizá ellos sean Don Quijote y Sancho Panza, pero la película está salpicada, de Bartleby, por todas partes, casi estos personajes neurasténicos, marcados por una desidia, y por un no voy a hacer nada, que es también fruto de esa sociedad del cansancio.